Giro, ¿cómo está el ánimo del equipo de plantear el reto para el próximo 2015 de lo que sucedió en este 2019? Donde se consigue un título, pero también se quedan cortos en los mismos objetivos. Sí, creo que con Anísmo hay ambición de siempre de ser protagonista en todos los torneos, de apuntarle a ganar los dos torneos que vamos a disputar. Sabemos que el trago amargo que nos tocó pasar en la liguilla pasada, pero bueno, con ser de revancha, con el reto de demostrarnos que tenemos que seguir por el camino de ser protagonistas, y bueno, vamos a ver de qué estamos hechos y de qué manera afrontamos ese camino para seguir apuntando a la ganancia. Giro, en eso que mencionas en el reto, ¿cómo ves las incorporaciones ahora de Nico y también de Jordan? ¿Cómo lo ves con los aspectos? Muy bien, muy bien, son jugadores de mucha jerarquía que van a aportar su granito de arena, y de nuestra parte trataremos de que se acopren lo más rápido posible, que se sientan cómodos, para que estén contentos y puedan disfrutar y que le aporten su fútbol a nuestro equipo. Gracias. Gracias. Y seguramente la CONCACAMPION es una de esas y iremos a buscarlo con la misma ambición de siempre, y ojalá que le podamos regalar a la institución y a la gente ese título que todos queremos. Giro, ¿cómo ves la formación del equipo ya de cara a lo que viene en un semestre? Es complicado, estás hablando de la CONCACAMP, me imagino que el resto es ir a buscar los dos torneos. Sí, como dije recién, tenemos plantel y este grupo y esta institución requiere apuntar a los dos frentes, y iremos a ir a buscar los dos torneos, sabemos que tenemos plantel, como dije, y nos estamos preparando en esta pretemporada para llegar de la mejor manera, para que vayamos creciendo con el color de los días y podamos regalarse de bien a la gente. Quido, Mara. Sí, bueno, este grupo se ha instigido por las vidas, ¿tú crees que esta camada de veteranos, por así decirlo, tengan la experiencia ahora sí y puedan tener la clave para lograr este título en este súbito internacional? Sí, ojalá, creo que en todos estos años es el título que nos falta, ojalá que este grupo lo pueda conseguir, pero bueno, sabemos que el camino para lograr los objetivos es el mismo de siempre, que es el trabajo, es el esfuerzo en equipo, y seguramente que este semente tendremos que revalidar eso para lograr los resultados, pero creo que este grupo irá en busca de ese título internacional, pero también de la liga, porque creo que tenemos plantel para afrontar los torneos. Guido, ¿cómo estás? Guido, en tu día de hoy, buenos días. Buenos días. Preguntarte acerca de tu compañero, Lucas, en la Nallana, que es evidente la salida del chino a Estados Unidos, a jugar allá, ¿cómo les podría llegar a pegar esa salida del chino por las características que tienen? Si bien se están reforzando, perder un valor de esa jerarquía, ¿cómo le viene a los compañeros? Sí, si se llega a la salida, va a ser una pérdida. Primero el humano muy importante para el grupo, y después con la jerarquía que tiene seguramente también se va a sentir, pero creo que tenemos plantel para sufrir la baja de lucas para los chicos que se están incorporando. Y creo que, como dije, lo más importante es en el trabajo en equipo, en lo individual, y de esa manera podemos afrontarlo este segmento del torneo. ¿Cómo piensa que se le rayan en su aspecto? Bien, tranquilo, tranquilo. Estoy esperando que se resuelva, pero ojalá que sea lo mejor para él y lo que él tenga ganas. Pido, buenas tardes. ¿Hace algunos torneos les toca a ustedes esperar que la final de liga del fútbol mexicano o en América disputa un mundial de clubes? Te pregunto porque esta situación se da también en estos momentos, ¿no? Rayados llega al mundial y avanza a la final. ¿Consideras que existe alguna ventaja por el equipo que esperan? En aquella ocasión a ustedes les toca esperar en México y terminan por ser campeones. ¿Crees que afecta el largo viaje que viene rayado? Pues América también regresó el mundial. No, sinceramente no. Creo que va a ser una final pareja, qué sé yo. Rayados tiene este plus que se enfrentó un gran equipo, que hizo un buen partido. Si América quedó acá, creo que va a ser una final pareja y se va a definir en detalle. Listo, señores. No hay ventajas, señor Sentido. Ustedes que esperaron, no hay una ventaja. No, 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 yo no sentí ventaja. Listo, señorito. Gracias. Saludos.